Continuamos en la revista de la Una por Zona Franca, ya está en la línea telefónica, nuestro especialista de cabecera en temas ambientales, el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Ingeniero, ¿cómo está? Mi querido Javier, muy buenas tardes. Hola, te tocó a ti. Me tocó entrarle al quite, don Carlos, pero aquí estamos ya, a la orden. Qué bueno. Bueno, pues, buenas tardes a ti y a tus miles de ciberescuchas y cibervidentes. Mira, el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la forma, el arreglo político-administrativo que tiene este país, que hoy está demostrando claramente que ya no funciona. Este federalismo del que hablan, pues ya vemos el desastre que es. Quiero hacer un antecedente que en 1993 todavía el gobierno federal, a través de aquella CEDESOL, que fue la que cambió de la CEDUE y luego cambió de la SAOP. Tú estás muy joven, Javier, ¿tú te acuerdas de la SAOP? ¿De la SAOP? Ni idea. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? No recuerdo. Claro, porque estás chaval o porque estás joven. En los milenials no saben que el antecedente de la CEDESOL que conocemos hoy se llamaba SAOP, que era Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. ¿De acuerdo? Luego le incluimos la variable ambiental y se llamó CEDUE, Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano. Pero luego quedó chiquito y luego inventamos la CEMARNAP con P, una P de pesca al final, que era la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Y luego le quitamos la P y mandamos otra vez la pesca a otro lado y quedó la CEMARNAP, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, federal. Y la CEDESOL ya no tiene el tema ambiental, ya se lo quitamos. Todo eso hicimos. Pero el esquema de la federación, estoy hablando de medio ambiente, ¿verdad? Que es lo que a mí me ocupa. Sí, de acuerdo. Y el cambio climático. Entonces, los organismos que tenemos a nivel federal son la CEMARNAP y tenemos también una cosa rara que ahora se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que no sirve para mucho. Y luego, eso es a nivel federal. Tenemos la PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la que se supone que es la que debe vigilar el cumplimiento estricto de todas las normas oficiales mexicanas, leyes y reglamentos en materia ambiental, agua, residuos, emisiones, ¿ok? Y tenemos ahora el nivel estatal. Guanajuato, para no ir lejos, tiene un Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y una Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, APOTS. Ambos organismos muy pequeños, ya anquilosados, digo yo, digo yo, ¿verdad? ¿Verdad? Podridos, así digo yo, ¿verdad? Esa es mi opinión muy personal, ¿verdad? Yo digo que están podridos, yo digo. Carlos Álvarez dice eso. Entonces, y luego tenemos en los municipios, que en el caso de León sí es una excepción, fíjate. No es una pequeña dirección de ecología, no. Es una superdirección general. Sí, que da permisos, que todo sea así. Ya es un animal muy grande. Que da vistos buenos. A mí me da gusto que esté grande. Lo que no me gusta es que estén personajes como Ricardo de la Parra al frente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero aún así, el esquema no funciona. Te voy a decir por qué. Porque en el caso de la contaminación atmosférica, pues ya viste, no han resuelto lo de las ladrilleras. Las ladrilleras siguen contaminando impunemente. Y nadie, y mucho menos Ricardo, y mucho menos Héctor López Santillana, lo van a resolver. Nunca lo van a resolver. Entonces, la federación, yo tengo un oficio que te voy a mandar, para que luego lo muestres, donde la federación se hace a un lado, porque yo me quejé con el secretario de Medio Ambiente desde el 23 de enero. Rafael Paquiano Alamán recibió un oficio mío, y se lo pedí desde enero 23, fíjate, ya estamos en julio, ya cumplimos los seis meses, y apenas me mandaron un oficio por otro lado, donde categóricamente me dicen, nosotros somos la federación. Ese es un tema local, lo cual es falso. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque León es una de las zonas que ya está considerada como zona crítica en contaminación atmosférica. Y hay un PROAIRE, que es un programa federal, en donde se tienen que coordinar los tres niveles. O sea, la federación, el estado y el municipio, cosa que no sucede. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que este federalismo no funciona. Primero, no se coordinan. Segundo, no se hablan. Tercero, pues son corruptos. O sea, estamos muy mal. Entonces, yo sí soy de la idea de que muchas de las funciones que se vuelvan a centralizar en la federación. Yo soy de la idea de que muchas de las responsabilidades que le dejan a los estados y al municipio regresen al control federal. Ya para terminar, te voy a decir que en 1993 el desarrollo urbano lo dictaba la Sede Sol. Y los planes de desarrollo urbano lo hacían la Sede Sol de todo el país y de todos los municipios. Y el gobierno, como tenía el control total, le decía a los estados y a los municipios si tú no cumples mi desarrollo urbano que te di en mi plan de desarrollo urbano no te doy tu dinerito, no te doy tu lana. ¿Cómo la ves? No te doy tu lana. Y se cuadraron. Y entonces, de esa manera el gobierno federal tenía un control del noventa y tantos por ciento. Digo, siempre se salía con la suya algún gobernador, algún presidente municipal. Ya sabes cómo es esto de mi compadre, mis amigos, ¿no? Ahí está el City Park, ¿no? Ahí está el City Park, que es un ejemplo, ¿no? Vivo ejemplo. Sí. Es un ejemplo, es un ejemplo. Bueno, nada más es un ejemplo. Entonces, yo sí soy de la idea de que sea el gobierno federal que retome. Yo diría todo, ¿eh? Es más, ahorita estoy discutiendo aquí, estoy en Tizayuca, Hidalgo, estoy en una mesa, tengo tres horas aquí, planteando quitarle a los ayuntamientos la responsabilidad de los residuos sólidos urbanos totalmente. que la recolección y el aprovechamiento ahora, ya no debemos enterrar basura, lo haga la iniciativa privada. No necesitamos al gobierno, para nada. No necesitamos al gobierno municipal. Oye, pero como ingeniero, es que el 115 constitucional, hay que cambiar el 115 constitucional. O sea, como por qué nos tenemos que resignar a que los irresponsables ayuntamientos tengan la responsabilidad total de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? No. Vamos a regresar y yo estoy planteando que sea la federación la que retome esas facultades y a su vez las delegue a la iniciativa privada. Hay un modelo que se llama asociación público-privada, mi querido Javier, si has oído hablar, Sí, sí, sí. Las APPs, bueno, si ya tenemos la figura legal, ya existe, bueno, pues vamos a hacer uso de eso, pero que sea la federación, mi querido Javier. Bueno, regresarle a la rectoría, porque, bueno, tú que has un punto importantísimo, porque cuando comenzaron precisamente a diseminarse las responsabilidades, empezó a recrudecerse la violación a las normas, a las leyes, al final de cuentas lo que hiciste fue repartir la responsabilidad y en varias ocasiones nos ha tocado cubrir hechos en los que Semarnat nos manda con Profepa, Profepa nos manda con el Instituto de Ecología, el Instituto de Ecología con la Propaeja, ahora Paot, y realmente no se llega a la solución del tema. Entonces, eso es lo que yo quería comentar el día de hoy, que este modelo de federalismo no funciona, yo soy de la idea de que tengamos una federación fuerte y que controle, porque al fin y al cabo el arma que tiene el gobierno federal es el dinero, si no se alinean y no cumplen, no les da su dinero y se acabó el corrido, ¿sí me entiendes? Ese era el control que había antes, pero eso se rompió desde el 93 y luego llegó Fox y Fox les regaló a manos llenas a 21 gobernadores periodistas, les regaló todo el dinero de los excedentes del petróleo que no nos sacó del agujero, el país siguió igual y se robaron y desaparecieron miles de millones de pesos que fueron dos o tres años cuando el petróleo estaba a 110 dólares el barril, que no sirvieron para nada, se perdieron, ¿por qué? Porque tú sabes cómo gastan los gobernadores su dinerito, ¿verdad? Ya tenemos el ejemplo del señor Márquez Márquez que tuvo la brillante idea de gastar en los últimos dos años a ritmo de un millón de pesos diarios en medios de comunicación, ¿cómo? Entonces, ahí está el ejemplo, está claro que este federalismo ya no funciona, yo soy de la idea que la federación retome muchas, si no todas, muchas de sus obligaciones para que podamos sacar adelante a nuestro país. Ese es mi comentario el día de hoy, Javier, muy buenas tardes a ti y a todos tus ciberescuchas. A ti, Carlos, por ese atinado y pertinente además comentario, te agradezco mucho, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.